El proyecto Bicentenario es una iniciativa que está liderada por el Presidente de la República y que le ha encargado al Ministerio de Cultura diseñar y ejecutar la agenda de conmemoración de nuestro Bicentenario que estamos a punto de cumplir. Y esta actividad que hemos realizado en conjunto con la Universidad de Lima es parte de un proceso reflexivo que estamos desarrollando e implementando ya a través de todo el territorio para poder justamente discutir cuáles son los aspectos históricos, pero también los desafíos ciudadanos que hoy tenemos a puertas de cumplir nuestros 200 años y sobre el país que imaginamos para nuestro tercer siglo de vida republicana. Creo que es muy importante para la Universidad, en primer lugar, que se abre campo y se introduce en los festejos del Bicentenario porque también se abre a las relaciones institucionales con las legaciones de otros países.